¡Adiós! 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 Y flúselo por amar Un trabito con mi canción Esta copia te nombrará Como el recuerdo de aquel román Se va por la luna del Paraná Como el recuerdo de aquel román Se va por la luna del Paraná Adiós, crucerito Ya no te voy a volver Y vos dirás tu nombre Para siempre me encanta Hoy es crucerito Para el mar Para deslucer por amar Amor, amor, amor Si te dicen alguna vez Que me regalan un cantor No lo duden Que usted en mí me lo canto Mara, amor No lo duden Que usted en mí me lo canto Por no llorar Adiós, crucerito Ya no te voy a olvidar Que mi voz dirá tu nombre Para siempre me encanta Adiós, crucerito No hay nada, adiós los sueños, ahora. No hay nada, adiós los sueños. No hay nada, adiós los sueños, ahora. No hay nada, adiós los sueños, ahora. No hay nada, adiós los sueños. 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 No hay nada, adiós. 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 No hay nada. No hay nada.